El grupo Respira Bolivia, juntamente con una conformación de colegas. Wilfredo Anzuategui, presidente del Colegio Médico, advirtió que en las últimas horas recibió un importante donativo de 2.000 mascarillas que serán distribuidas en las ciudades donde más se está propagando el coronavirus. Estas mascarillas se van a entregar a todo Bolivia, ya en cada uno de los hospitales centrales, a Santa Cruz por el momento, porque es una sola institución la que nos ha dado, que es el Laboratorio Térbol, la logística, van a quedar 500 para Santa Cruz, van a quedar 450 en Cochabamba, 200 en Potosí y 100 en cada uno de los otros departamentos. Es de esa manera que se hacen como 2.000 para todo Bolivia, pero necesitamos, porque para eso se necesita material para la elaboración, es que pedimos la colaboración de otras empresas, de otros empresarios, para que puedan manifestarse de la misma manera. Y asimismo, proteger a nuestros profesionales en salud que están arriesgando su vida, ya que son la primera línea de atención a los pacientes con coronavirus.